Los autogoles más estúpidos del fútbol Bienvenidos al video que estabas esperando, en el que repasaremos los autogoles más estúpidos en la historia del fútbol. Todos sabemos que el fútbol es un deporte impredecible y lleno de sorpresas, y a veces incluso los mejores jugadores pueden cometer errores costosos que terminan con goles de la portería. En este video exploraremos algunos de los momentos más vergonzosos y divertidos en los que los jugadores han marcado en su propia portería, desde los autogoles más torpes hasta los más increíbles. Prepárate para reír, llorar y sorprenderte con esta recopilación de los autogoles más estúpidos del fútbol. ¡Comencemos! Número 12. Autogol contra Haití El fútbol es un deporte lleno de sorpresas y momentos impredecibles, tal como quedó demostrado en el partido entre Haití y Canadá correspondiente a las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 de la CONCACAF. En este partido, el portero haitiano, Josué Duberger, sufrió el peor oso de su carrera al cometer un autogol que dejó a su equipo en una situación muy complicada. La jugada en cuestión ocurrió en el minuto 45 del partido, cuando Duberger recibió el balón dentro de su área y trató de controlarlo. Sin embargo, el esférico tomó un rumbo inesperado y se fue entre las piernas del portero, quien trató de despejarlo con su pie izquierdo, pero solo logró moverlo hacia su propia portería, donde finalmente terminó en el fondo de las redes. El autogol puso a los haitianos en una difícil situación al dejarlos 0-2 frente a los canadienses, quienes finalmente ganaron el partido 0-3. Este resultado permitió a Canadá avanzar al octagonal final de la CONCACAF, junto a otras selecciones como México, Estados Unidos, Honduras, Costa Rica, Jamaica, Panamá y El Salvador. Josué Duberger, de 21 años de edad, nació en Canadá pero es ascendencia haitiana. Ha sido convocado a varias selecciones nacionales desde que era un adolescente y ha tenido la oportunidad de representar a su país en importantes torneos de la CONCACAF. Aunque este autogol seguramente será un momento vergonzoso para él, seguramente seguirá luchando por mejorar su juego y ayudar a su equipo en futuros encuentros. Número 11 El autogol que costó una vida Andrés Escobar Saldarriaga Un futbolista colombiano que era conocido como el caballero del fútbol. Quedó en la historia del deporte por una trágica situación que tuvo lugar en el Mundial del 1994. Durante el partido entre Estados Unidos y Colombia, Escobar anotó un autogol que puso en ventaja a los norteamericanos, lo que contribuyó a la derrota de Colombia y su eliminación del torneo. A pesar de la decepción que sintió por su error en el campo de juego, Escobar escribió una columna en un periódico local titulada La vida no termina aquí. Sin embargo, su vida terminó de manera trágica 10 días después del partido, cuando fue silenciado en las afueras de una discoteca en Medellín. El hecho fue cometido por el chofer de los hermanos criminales David y Santiago Gallón Henao, quienes estaban vinculados con el capo Pablo Escobar Gaviria. El chofer, Humberto Muñoz Castro, fue sentenciado a 43 años de cárcel. La despedida de Andrés Escobar conmocionó al mundo del fútbol y se convirtió en un símbolo de violencia en Colombia. Desde entonces, ha sido recordado como un jugador talentoso y honesto, y su legado ha inspirado a muchos futbolistas a seguir su ejemplo como un caballero del fútbol. Número 10. Autogol del Dibu. Durante la jornada 24 de la Premier League, el Aston Villa se enfrentó al Arsenal en un emocionante duelo que terminó con una sorprendente derrota para los locales. Uno de los momentos más destacados del partido fue el autogol del portero argentino Emiliano, el Dibu Martínez, quien marcó en su propia portería en el minuto 90 más 3, lo que le dio la victoria al equipo visitante. La acción ocurrió cuando el Arsenal buscaba cerrar el partido con un potente disparo hacia la portería de la Aston Villa, pero Martínez intentó bloquear el tiro y terminó metiendo el balón en su propia portería debido a un extraño rebote. El portero incluso intentó remontar el marcador al ir a rematar un tiro de esquina en el área rival, pero su descuido fue aprovechado por el Arsenal para anotar el cuarto y último gol del partido. Este autogol fue un momento desafortunado para Martínez, quien ha sido uno de los porteros más destacados de la Premier League. En la presente temporada, a pesar del error, el portero argentino seguirá trabajando duro para ayudar a su equipo en los próximos partidos y mantener su repudación como uno de los mejores porteros de la liga inglesa. Número 9. Bochorno de Ochoa. Durante la eliminatoria mundialista de CONCACAF en 2017, el portero mexicano Guillermo Ochoa protagonizó uno de los momentos más cómicos y desafortunados de su carrera. Durante la derrota de México ante Honduras, Ochoa anotó un increíble autogol después de que un disparo potente desde el centro del área golpeara el travesaño y rebotara en su cara antes de entrar en la portería. El incidente provocó una serie de comentarios y memes en las redes sociales, pero después de la jugada, Ochoa solicitó la asistencia médica debido al fuerte impacto del balón en su cara. Afortunadamente, el portero del estándar de Liegea de Bélgica no sufrió lesiones graves. El autogol de Ochoa fue un momento desafortunado en su carrera, pero no afectó su reputación como uno de los mejores porteros de México. Ochoa ha tenido una carrera impresionante en el fútbol, habiendo jugado en varios clubes importantes y siendo parte de la selección nacional en numerosas ocasiones. Número 8. Autogol femenino. Durante el partido de los 32 de final de la FA Cup entre Manchester United y Everton, el arquero español David De Gea cometió un grosero error que permitió el gol de Connor Coady, empatando el partido a los 14 minutos. La jugada comenzó con un pase profundo de Onana a Neal Maupay, quien envió un centro que rebotó en las piernas del guardameta y terminó en los pies del defensor del Everton, quien solo tuvo que empujarla para marcar. A pesar del error, Manchester United logró remontar el partido y ganar 3-1 con un gol en contra de Coady y un gol de Marcus Rashford, después de un penal cometido sobre Alejandro Garnacho. Aunque De Gea tuvo un mal momento en el partido, los dirigidos por el neerlandés Eric Ten Hag lograron avanzar a la siguiente ronda de la FA Cup. Número 7. Un Madrid sin alma. Durante el partido de semifinales de vuelta de la Champions League entre Manchester City y Real Madrid, el defensa brasileño Edder Militao marcó un autogol a favor del equipo inglés. A los 76 minutos del partido, Kevin De Bruyne envió un centro de falta al área del Real Madrid y Manuela Kanji cabeció hacia la portería. Desafortunadamente para el Real Madrid, el balón se desvió en Edder Militao y terminó en su propia portería, marcando el tercer gol para el equipo local. El autogol de Militao fue un momento desafortunado en un partido en el que Manchester City dominó en todas las líneas y superó claramente al Real Madrid. El equipo de Pep Guardiola demostró un excelente nivel de juego y aseguró su lugar en la final de la Champions League, donde enfrentó al Inter de Milán y se coronó campeón. A pesar de la derrota, el Real Madrid tuvo una buena actuación en la Champions League y llegó hasta las semifinales, demostrando su calidad y experiencia en la competición. El equipo español tenía otras competiciones que disputar, como la Liga y la Copa del Rey, y le tocó intentar hacer algo en estas competiciones. Aunque el autogol de Militao fue un momento difícil para el equipo, los aficionados del Real Madrid confían en que su equipo pueda superar esta derrota para seguir adelante la próxima temporada. Número 6 El peor de la historia Durante el partido entre Padeborn y Stuttgart por la Copa de Alemania, el defensa griego Constantinos Mavropanos del Stuttgart cometió un autogol increíble que seguramente estará entre los peores del año. A los tres minutos del partido, Mavropanos recibió un lateral y decidió enviar un largo pase hacia su arquero, Florian Müller, quien lamentablemente estaba fuera de su portería y no pudo reaccionar a tiempo para detener el balón. La pelota cruzó lentamente la línea de gol y desató los festejos del público local. A pesar de que el error pareció ser principalmente del arquero Müller, el central marropanos también tuvo su parte de responsabilidad en el autogol. El tanto fue clave en el partido ya que los equipos estaban disputando los octavos de final de la Copa de Alemania y podría haber tenido un impacto en la clasificación o eliminación de alguno de ellos. Durante el partido de cuartos de final entre Brasil y Bélgica en el Mundial de Rusia 2018, el mediocampista brasileño Fernandinho tuvo un momento desafortunado al marcar un autogol y adelantar a Bélgica en el marcador. A los 12 minutos del partido, Fernandinho intentó despejar un balón en el área de Brasil, pero en su intento terminó empujando el balón hacia su propia portería. Este autogol fue un duro golpe para Brasil que estaba pasando por un buen momento colectivo en el partido. La selección de Tite mostró debilidades en el juego aéreo, lo que fue aprovechado por Bélgica para adelantarse en el marcador. El ganador de este partido se enfrentaría a la selección de Francia en las semifinales del Mundial. A pesar del autogol de Fernandinho, Brasil tuvo oportunidades para empatar el partido y continuar en busca del triunfo. Sin embargo, Bélgica se mantuvo firme en defensa y aseguró su lugar en las semifinales del Mundial de Rusia 2018. Este autogol de Fernandinho sirve como recordatorio de lo impredecible que puede ser el fútbol y cómo un simple error puede cambiar el rumbo de un partido y de un torneo entero. Número 4. Hasta los más grandes fallan. Cristiano Ronaldo, también conocido como CR7, es uno de los futbolistas más grandes de la historia del deporte. Con una carrera impresionante y una gran cantidad de logros a su nombre, es considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, pero incluso los más grandes se equivocan. Y por desgracia, Ronaldo tiene su lugar en este top. El partido entre el Real Madrid y el Granada en febrero de 2013 fue una sorpresa para todos los aficionados del fútbol y especialmente para los seguidores del Real Madrid. El equipo blanco perdió 1-0 ante el Granada con un autogol de Cristiano Ronaldo, algo que nunca antes había sucedido en su carrera. El gol se produjo a los 22 minutos del partido, cuando un tiro de esquina cerrado desde la izquierda provocó que Cristiano Ronaldo intentara despejar la pelota, pero en su intento envió la pelota a su propia portería. La cara de incredulidad de Ronaldo reflejaba la sorpresa y la decepción del equipo y sus seguidores. El Real Madrid, que había jugado con gran intensidad en el Clásico contra el Barcelona por la Copa del Rey, olvidó esa intensidad y regresó a su forma de juego mediocre en la liga, sumando su quinta derrota en el campeonato. El equipo ocupaba el tercer lugar y podría quedar a 18 puntos del líder Barcelona si ganaban su partido al día siguiente. Por otro lado, el Granada vivió un debut soñado con su entrenador Julián Alcaraz, quien reemplazó al recién destituido Juan Antonio Anquela. El equipo andaluz sumó su segundo triunfo en los últimos tres encuentros y consiguió abandonar los puestos de descenso. Durante el partido entre el Barcelona y el Real Madrid por la Supercopa de España en agosto de 2017, Gerard Piqué marcó un autogol que benefició al equipo blanco. El gol llegó de la forma más inesperada y fue un momento desafortunado para el defensor del Barcelona. El partido estaba muy cerrado y no se habían registrado muchas opciones de gol. Fue en el minuto 50 cuando Marcelo desbordó por la izquierda y sacó un centro rasante al área. Piqué intentó desviar la pelota pero en su intento terminó metiéndola en su propia portería, dejando sin opciones al portero Ter Stegen. La cara de Piqué en ese momento lo decía todo. Fue un momento de mala suerte para el defensor y un duro golpe para el Barcelona que se encontraba en desventaja en un partido muy importante. A pesar del autogol, el Barcelona continuó luchando y tuvo oportunidades para empatar el partido, pero el Real Madrid se mantuvo firme en defensa y aseguró su victoria en la ida de la Supercopa de España. Número 2. Marcelo castiga a Brasil. En el primer partido de Brasil en el Mundial de Fútbol de 2014, el defensor Marcelo entró en los libros de historia al anotar el primer autogol de Brasil en la historia del torneo. Este gol en contra ocurrió a los 11 minutos del partido contra Croacia y fue el primer gol del torneo. El error de Marcelo se produjo después de que el delantero croata Ibi Kaolich encontrara espacio por la franja izquierda y enviara un centro bajo que su compañero de selección, Nikita Gelavich, desvió. Marcelo intentó despejar la pelota con su pie derecho, pero el despido de Gelavich hizo que la pelota golpeara la punta de su botín y entrara a su propia portería. Marcelo quedó sorprendido y contemplando su error frente al arco. Sin embargo, en una entrevista posterior, dijo que debió trabajar duro para mantener la calma y no dañar al equipo. El arquero Julio César le mostró que no había resentimientos y le dio unas palmadas en la cabeza, pero Brasil se vio nervioso durante los siguientes 18 minutos mientras buscaba el empate. Afortunadamente para Marcelo y Brasil, el equipo logró empatar gracias a un tiro de distancia del delantero Neymar a los 29 minutos, quien marcó su segundo gol desde el punto de penal a los 71. Oscar completó la victoria por 3-1 en el tiempo agregado. Número 1 Autogol con sabor a México La final de la Copa MX entre Necaxa y Toluca en abril de 2018 quedó definida por un espectacular autogol del defensor argentino Santiago García. El gol llegó a solo 4 minutos del final del partido y le dio el título a los rayos de Necaxa en una jugada inesperada y fortuita. El partido se había mantenido muy parejo y parecía que se encaminaba hacia la definición por penales. Sin embargo, en el minuto 87, García intentó alejar la pelota de su área y en su intento de rechazo, terminó metiendo el balón en su propia portería. La pelota pasó por encima del portero Talavera y se convirtió en un gol espectacular que definió el resultado del partido. A pesar del autogol, García tuvo una gran actuación en el partido y fue uno de los mejores goles del Toluca en la final. Sin embargo, su desafortunado error le costó el título a su equipo y le dio la victoria al Necaxa. Con este resultado, los rayos del Necaxa se sumaron a la lista de campeones de la Copa MX. Un torneo que se ha jugado desde 1932, pero que ha regresado con un nuevo formato desde 2012. La Copa MX se juega de forma semestral y cuenta con la participación de equipos de la Liga MX y del Ascenso MX. Los autogoles son una parte desafortunada, pero a veces inevitable del fútbol. A lo largo de la historia, hemos visto algunos autogoles increíblemente estúpidos que han dejado a los jugadores y a los aficionados avergonzados. Aunque estos momentos pueden ser dolorosos para los jugadores, son parte de lo que hace que el fútbol sea un deporte emocionante y lleno de sorpresas. Si te ha gustado este video sobre autogoles estúpidos del fútbol, te invitamos a que le des un like y lo compartas con tus amigos. También te animamos a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos futuros.